Estos son nuestros titulares para el lunes 6 de julio del 2015 Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco saludó a los maestros cusqueños en su día invitándolos a participar de eventos preparados en el Teatro Municipal Además se pronunció sobre terrenos en litigio colindantes con la Municipalidad de San Sebastián El ente general de la Municipalidad Provincial del Cusco informó que según funciones y competencias del alcalde provincial procedió a realizar los cambios necesarios en el equipo de funcionarios asimismo su presentación pública, entre ellos el nuevo asesor de asuntos económicos de Alcaldía Presidente de la Comisión Estatutaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco informó que el estatuto ya se encuentra culminado, concluyendo solo con las disposiciones transitorias y finales estimando que al inicio de la próxima semana en acto solemne será promulgado el estatuto Presidente de la Feria de Huancaro 2015 anunció que el jueves 9 de julio a las 11 de la mañana conferencia de prensa hará el informe completo de la realización de la Feria de Huancaro 2015 adelantó que el evento estará pasando en azul las cuentas económicas correspondientes Gerente de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Provincial del Cusco informó que el desarrollo infantil temprano será uno de los temas abanderados que desplegará en sus funciones como nuevo funcionario responsable de esta gerencia de la Municipalidad del Cusco Conjunto Arqueológico de Machu Picchu mañana celebra su séptimo aniversario como maravilla del mundo moderno ceremonia de nombramiento se realizó hace 7 años en Lisboa, Portugal gracias a la participación de millones de votantes del mundo entero